Hemos avanzado, sin lugar a duda, en el trabajo regional de coordinación, muy efectiva y eficientemente. Nos permitió en tres días realizar diligencias muy complejas, en el lugar y con un clima muy complejo, pero que hemos levantado todo lo necesario para seguir avanzando. Estamos ahora en una segunda etapa de la investigación, que básicamente tiene que ver con la adecuada identificación de las personas que se encontraban adentro de la aeronave, puesto que es muy compleja. Las características particulares de este accidente nos hacen muy complejo el poder llegar al reconocimiento científico de todas las personas fallecidas. Se utilizarán técnicas para ADN, por lo cual se están ya realizando algunas gestiones donde se convocarán de manera ordenada a las familias para poder tomar las muestras correspondientes para los cotejos, pero esencialmente se realizará identificación científica mediante odontología forense, según los antecedentes que podamos nosotros recabar. Una vez podamos tener la identificación de todos los elementos, las evidencias que se han levantado del ciclo del suceso, del ciclo del accidente, procederemos a lo que continúa, que son la entrega de las personas que han fallecido a sus familiares.